Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Espy y estamos con Resident Evil 2. Vamos a empezar y bueno estamos para elegir personaje o Leon o Claire. Ya lo tengo todo configurado y voy a empezar con Leon. La mayoría, creo que el 70% de la gente empieza con Leon, pero bueno, no voy a ser diferente. Voy a empezar con Leon, pero me apetece empezar con Leon y luego ya la siguiente vuelta la hago con Claire y ya está. No pasa nada tampoco. Podría empezar con Claire, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Joder, chaval. ¿Cómo se ve esto? Joder. Vale, sinceramente. ¿Cuántas copas llevabas tú? No hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, vale. Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Hey, tienes que ser fuerte. ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha paz. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Se ha jodido la ruida. Como interesante. Tengo que dar miedo. Hostias. Salad. Adiós. ¡Dios! Qué viaje le he pegado. Uf. Un rollo. No. 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 ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡Hostia chaval! ¡Correr! Lo que tiene que hacer es correr. ¡No! ¡León! ¡No hay nadie! ¡Chaval! Tiene mala pinta la cosa, ¿eh? ¡Uff! ¡Vale! ¡Ya empiezo yo! Mira alrededor. Vale, estoy mirando alrededor. Vale, no veo nada. Caminamos. A ver. Vale, R3 para correr. L3 para correr. Muy bien, mira cómo corre. Y parece que hay una moto o algo. No creo que hable mucho, ¿eh? Pero bueno. A ver, ya tenemos... Inferno. No se ve nada. Hostias, ¿y este? ¿Está bien? Espere. Volveré enseguida. Y ya no sé qué es lo que hay que hacer. He dicho quieto. Necesita ayuda. Aléjese si yo me cuento. Capullo. Bueno, chaval. Que ahí está halla sacado. Tiene mala cara. ¡Uf! ¡Oh, disparo! Oh, un disparito aquí, pañal. ¿Ya? ¿Ya? ¿Te has quedado tranquilo? ¿O no? No sé si habéis visto Zombieland, pero la segunda norma es remátalo. Cinco. Ya está, ¿no, colega? Ya, la zombi de esto se lleva un mogollón de balas, ¿eh? ¿Ya ve? No sigue, métela ahí. Qué coño. Qué coño. A ver. Vamos a examinarla. La llave del almacén. Ahora, el tío de la puerta ya se ha convertido, lo sabéis, ¿no? Yo soy maldito porque vas a evitarlo. Eso no lo sabe nadie. Ahora sí no me vas a pillar. ¡Oh, cabrón! ¡Hostia! ¡Corre como tu padre! ¡Ay, me cago en tu muerto. ¡Claire, quita! ¡Quítate! ¡Sí, no tengo balas, cojones. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás. De nada. Sí, vivimos. ¡Mierda! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Agárrate! ¡Joder! ¡Uf! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Reddy. La hermana de Chris. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es por él. Bueno. Me alegro de encontrarse. No sé qué pensar de todo esto. Raccoon City. Casa de Umbrella. Puedo cagarte. Capcom presenta. En la comisaría. En la comisaría. Ya estamos aquí. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia. Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesiten. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. Sí, sal con eso que hay en la calle. O corriendo. Tú lo has dicho. ¡Oh! ¡León! ¡Da marcha atrás! ¡No será el camionero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, Virgen! ¡Qué estúpida me la ha pegado! ¿Y Claire? ¡¿Estás bien?! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡¿Qué tal tú?! No puedo quedar, es peligroso. Yo no me voy a parar a matar zombies, ¿sabes lo que te digo? Mierda, todos igual, se han transformado. Ah, vale, por aquí. Ahí está. Ahí está. De lujo. Vale, yo paso de learme a tiros con tantos zombies, porque al zombie hay que meterle siete balazos. Por cierto, ¿cuántas balas tengo? Cero. Le podría escupir en un momento dado. Bueno. Pues nos vamos a meter en la comisaría, que no sé yo qué es peor. Venga, vámonos para adentro. Genial. Ya estamos aquí. Explora los alrededores. Explora los alrededores. Esto no lo puedo abrir, eh. No tengo, con la llave no lo puedo abrir. Ey, ¿dónde está el coleguilla que hay aquí? Vale. Empezamos con los kuzles. Aquí tengo cosas. Tiene que haber alguien. Ahí hay un tío. No, no. David. Marvin. ¿Veis? Hay una salida. Está aquí. Aquí hay un azcapullo. Enviad refuerzos. Pasillo este. Pasillo este. Si está vivo, ¿no? Vale. Ver el mapa. El cuarto del vigilante. Y aquí está el pasillo. Vale. Pues tengo que pasar por aquí. La máquina de escribir. Me falta la memoria. Perfecto. Perfecto. Vale, ¿cómo recargo con el cuadrado? ¿He recargado? Sí. Keep out. Por aquí no puedo... ¿Por dónde tengo que pasar? Vamos para arriba a ver lo que hay. ¡Eh! Una planta. Vale, restaura la salud. Es míticas plantas, ¿no? Creo que había verdes, rojas, azules. Supuestamente... Un clic debería sonar diferente, pero bueno. A ver. Folleto de la ciudad. Esto está interesante, ¿no? ¿Sabías que cuando empezamos a un hogar de cooperación Umbrella, el gigante farmacéutico Raccoon City en la ciudad es una ciudad vivante y dinámica con una larga historia? En esta guía deberá dar algunos de los puntos interesantes a la ciudad. Comisaría de reconocimiento de un edificio en el centro de la ciudad no siempre fue una comisaría. De hecho, solía ser un museo. Algunas características como la extraña torre del reloj o la estatua de la diosa, donde los círculos son recuerdos del pasado. El orfanato. Cerca de la comisaría está el orfanato, fundado y dirigido por la Corporación Umbrella con la ayuda de la donación de la empresa ciudadana. Del empresario ciudadano. El edificio es conocido por su variedad que atrae a visitantes del mundo entero. Está chulo leer eso. Voy a usar esta llave. No, no puedo. Ah, es la llave de Picas. Yo tengo una de la edición coleccionista, pero no creo que la pueda usar. Vale, aquí el busto de este colega. Pero bueno, ya tenemos una planta. Nos viene bien. Vamos a ver en el otro lado de la planta de arriba. A ver qué tenemos. No puedo. Esta es otra Pica. Y más balas. Son generosos con las balas. Y eso mola. Once balas tengo. Primera regla de Zombieland. Cardio. Tienes que tener un buen cardio. Buen fondo físico. No puedo. Más Picas. Aquí arriba había un acertijo que no he mirado. Y que no sé cómo va. Y aquí me dan un medallón, pero hoy tengo que encontrarlo por otro lado. Yo creo que puedo pasar por aquí, ¿no? Ah, vale. Aquí tengo un interruptor. Mal rollo. Me da cuando no hacen ruido. Dios, chaval. ¿Cómo estáis? Bueno, mi regla va a ser evitar enfrentamientos. ¿Vale? Si no me da remedio, me lío tiros. Pero si no, paso de perder el tiempo. Vale. Me falta un fusible. Esta no se puede abrir. Tú puedes. Tú puedes. Vale. Esa es la sala de prensa. Por lo que puedo ver. Que tiene luz. Aunque falte un fusible. Y aquí hay un colega. La he cogido. Vale. Por aquí no veo nada. Basura. Cámaras de fotos. Esas no son balas, ¿no? No. Vale. Por lo menos tengo balas. Coge la linterna. No puedo, no puedo. Vale. Después de la calma. Han puesto aquí sillas. Esto lo han chapao. Han puesto aquí sillas. Esto lo han chapao. Lo tengo. Esto es una manguera. Y aquí ya hay gente. Dios. Eso digo yo. Aquí. Una silla. No hace falta o algo, ¿no? Que voy para allá. Ahí está. Esta puerta. Te sacaré. Por favor. Ayúdame. Te tengo. La otra mano. Ostras. ¿Cómo ha quedado, colega? Cuaderno de la gente. Debajo de la estatua hay unas escaleras que hay que meter en los tres medallones. Se baja a un sótano que no se sabe lo que hay. Por ahí se sale al parking y el parking a la calle. Un esquema bastante simple de todo el juego. Muy guapo. Muy guapo. Vale. Vale. Ahí tenemos... Eso está bien, ¿eh? Ahí tenemos los esquemas. En el león tenemos que poner el león, la rama y el águila. Joder. Me ha mordido. Joder, qué mal. ¿Pero qué? Joder, compadre. Qué mierda de apuntar. No, el spray no lo puedo poner aquí. Vete de aquí ya. Qué mal se apunta. A ver si me va a pasar lo mismo. Te voy a darme una patada. Ninja. Eso fue. Se acabó. Se acabó. Por ahora. Gracias. Martin Rennard. Leon Kennedy. Leí a otro agente y no pude. No pude. Se me han mordido, compadre. Seguro que hiciste cuanto pudiste. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora es lo que importa. Teniente, listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot. Dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noches de sangre. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle. Es una orden, novato. Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo. ¡Posta! ¿Qué es eso? ¿No lo corra? Si ves a una de esas cosas. Uniforme o no. No te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Un cuchillo. Bueno, eh. L1 y R2. L1 y R2. Vamos para arriba. Vale. El libraco. El león. La rama y el pajarraco. El león. La rama. Perfecto. Ya tengo el primero. Ponlo aquí mismo. Y para abajo. Lo pongo aquí. Ok. Así que Elliot tenía razón. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. Ahora sí. Vale. 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 Ay, joder. Es que los movimientos raros. Mi primer día no va como esperaba. No, la verdad que no. Y yo voy a grabar por aquí. Voy a grabar. Muy bien. Bueno, chicos. Pues lo voy a dejar por aquí. Ya en el siguiente capítulo nos meteremos por esta zona. Que vamos para acá. Donde no se ve nada. Hemos visto todo esto. La sala de prensa. Los lavabos. El cuarto del vigilante. Y bueno. Ya hemos visto nuestra primera experiencia con los zombies. Apuntar es chungo. La verdad. Con el analógico derecho. Es chunguete apuntar. Pero bueno. El juego es una pasada. El juego me encanta. Es una joya. Dios. Qué alegría. Y nada más, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias por apoyar el canal. Por pasar por aquí. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.